Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Coppel y te voy a compartir alguna información de Feng Shui. ¿Tú te imaginarías que tu puerta de entrada tiene que ver con el cómo atraes oportunidades? Más de lo que te imaginas. ¿Quieres atraer oportunidades para el amor? Coloca un par de plantas, una a cada lado de la puerta de entrada. ¿Quieres atraer oportunidades de trabajo y dinero? Pega nueve monedas debajo del tapete de entrada a tu casa. ¿Y tú quieres atraer oportunidades de todo tipo? Límpiala, ilúminala, que se vea preciosa y nada la bloquee. Yo espero que esta información te sea de mucha utilidad.